Ya puedes conseguir las sesiones de tus DJs preferidos en el recopilatorio DJs en directo Con José Conca, Chocolate, Kike Jaén, Buzzle, Víctor Pérez Tu recopilatorio DJs en directo, 3 sesiones en vivo Consíguelo en tu tienda de discos Ya puedes conseguir las sesiones de tus DJs preferidos en el recopilatorio DJs en directo Con José Conca, Chocolate, Kike Jaén, Buzzle, Víctor Pérez Tu recopilatorio DJs en directo, 3 sesiones en vivo Consíguelo en tu tienda de discos Gracias por ver el video